Un cuadro ecuatoriano que no hizo un gran partido, el segundo tiempo perdió mucho con la concentración de la pelota en el primer tiempo, los tres oportunidades, Angulo con Ordoni, el relato de Angulo, el arqueo que tapó muy bien, el arqueo de Estados Unidos, después partió un minuto seguido a través del mismo Angulo que sobre el extremo, y vamos a decir porque juega sobre el extremo, pone la pelota en el área y no llegó al cuero, y ahí nos complicamos bastante. La segunda oportunidad de Ecuador, y la otra oportunidad fue el mismo Angulo, dijo Angulo, busca a Minga, y mixto también te apretes el día 2, nuestro 9, y el que corte es Vargas, Vargas es un mediocentro muy bueno de ellos, el 5, muy bueno, al igual que el 1 del 10 de Estados Unidos, el equipo que tenía buena recorrida a la selección de Ecuador que está acomodando la carga, porque hay como 4 jugadores que son 9. Fáil tuvo una oportunidad, una individualidad, la pelota la tiró arriba, y eso fue todo en el primer episodio. ¿Cómo se parió Ecuador? Una gran actuación de García, este chico que es de padre español y madre ecuatoriana, gran actuación de García, debe de ser hasta el momento uno de los mejores centrales de esta copa del mundo, y el otro Ordoni también, nosotros estamos adoleciendo de centrales que tengan capacidad de anticipo y ya tenemos a 2. El medio campo de Ecuador no tuvo una buena actuación, perdimos mucho la pelota, y cuando no se tiene la posesión, hay y hay complicaciones. Como saben, tiene que juntarse más con Angulo, al igual que con un jugador como Paez, porque el jugador juega siempre en el interior. Después todo reentería, pero ya es el segundo episodio, vamos a revisar la segunda parte, donde todo fue el partido, Wiley rebató y Napa desvió y Ordoni complementó. Ahí comenzó a salir el jugador del portero, Wiley, que jugaba por la izquierda y tenía el remate a tiro, aunque el 9 de ellos casi no tuvo una sorpresiva resolución del remate que fuera ni adentro. A los 60 minutos, el grupo del partido fue Napa, que rebató sobre el rostro de la CIC, siempre protesta el portero, y Luna, que es el origen mexicano, un petizo que juega muy bien, muy bien, que es por la MLS, Luna remató y Ordoni lo acercó. Ordoni, como decía, es extraordinario en los centrales de Ecuador, una queja por la vida. Estados Unidos hace un recambio, JT, que es un afro altísimo, una potencia muy buena, entra por suyo, suyo no había rematado a la portería de Napa, y JT tiene tres corridas que son buenas. Milla ingresa por Milla, y ahí va por izquierda primero, y después termina sobre la derecha, para darle mayor consistencia al martaje, porque lo sería mucho el espalda del rostro lateral. Él mantiene su volante de equilibrio, lo saca abajo, la que hubiera cumplido en el partido, lo estaba consumido, se lo va a dar 70 minutos. Chamba ingresa por Paes, y JT se va de la cancha y va a Rentería. Rentería en sus nueve diarias, Chamba, ya lo conocen, que es un jugador que va por el interior y termina por los extremos, JP rebató de lejos, y la pelota fue al pecho de Napa, que la sacó y eso recostó a la izquierda. Ariel Lina, con la izquierda, pone la pelota en el área, y el anterior llegó tarde, porque el arquero se empujó, bandera buena. El mismo JP, otra vez remate de JP, Napa detuvo, y Dómez comenzaron a aprobar de tres maneras consecutivas. En tres minutos nosotros no pudimos contener a través de nuestro volante de equilibrio. Ahí nos faltó contención, señor. Tres remates del mismo costado, hasta que llegó el gol de Dómez. Antes había ingresado Castillo por González, y se había ido Luna, un cuadro de Estados Unidos. Mikey de la club no puede cerrar el espacio horizontal que le hacen a Dómez, y Dómez empalma muy bien de acá afuera, cerca de la media Luna. Tres, hay jugadores a corretir por parte de los nuestros cinco. Y hubo muy suelto, el otro de ellos, que era el que creaba mucho juego por el interior, por Levy, Mike Lee. Wally también tuvo muchos despejes sobre la banda. JP, que es un 9, de muchos piques, y hubo un remate mejor que Zuliva. Wolf nos trabajó mucho en el costado izquierdo de ellos, dentro nuestro. Banda estuvo bien en el centro, mejor que el nuestro, mejor que San Blanito. Y Craig comenzó a voltear a todo el mundo, porque tenía, se dejaban las agresiones del bolsillo. ¿Qué es lo que el Ecuador tiene que elegir? Pelear más la pelota, perdimos la posición del balón en la mitad de la cancha. Este equipo va a hacer dos variantes. Ayer conversamos con el profe Gorda de Croce. Va a hacer dos variantes, las cuales creo que le van a dar a Ecuador otro tinte, por lo menos en el medio. Arriba, retiene pocos puntos emocionales, tiene falta Ecuador puntada a González, Paez, Mulo. Tiene que ir por el medio. Ahora, le diga, pero Mulo por el medio, Mulo por el medio no puede acaso, porque es un jugador que tiene problemas con los datos de sus contos. En cambio, por fuera tiene un tranco largo, y es un jugador que tiene buena panorámica. La visión de Paez por el interior, yo escucho comentarios por aquí diciendo que está muy tiernito, no, Paez tiene que jugar, tiene que jugar y entrar en huele, porque ese técnico no lo pone en tranco porque pierda confianza. O sea, por el discurso del entrenador y maquito, le he preguntado al técnico, ¿pero eso usted tiene que tener equipo motivado? Es un actor, es un jugador que ya como estrella, promesa estrella. Tiene que decir que es un equipo de titulados y titulares, porque acá se juega rápido, ya me llegan con otro partido, y los llamados suplentes no son tan suplentes, porque se pueden hacer un montón de cambios con los cuales, esto es que lo escucho en Nespín, con los cuales estos suplentes puedan ser titulares en cualquier momento. ¿Ahora Nespín te está preguntando a usted? Dile, tiene que ver. No, abogado, le quería preguntar a usted que tiene mucha experiencia en este tema de plantillas de fútbol, y es que la inclusión del jugador Kendrick Parks, ¿usted cree que no daña la armonía del camerino que ya tenía a Sub-20 en el cuadro? No, porque hay un buen grupo. Yo allí lo estuve viendo de cerca, estaba sentadito, cuando se pueden hacer entrevistas fuera de la zona mixta, si no lo autoriza acá el organizador, que es la FIFA, no, no, es un buen grupo, o sea, bien todos, cada cual respeta su sitio, y algo importante es que acá en la selección no se sienten suplentes, porque en cualquier momento pueden ingresar. Los que supuestamente retenen, por ejemplo, ingresen en cualquier momento, Castilla en cualquier momento, Chambri, Ángel, Ariel, Ariel, Chabamba, todo, entran en cualquier momento, no, no crean nuevos los centrales. García es muy bueno, muy bueno, no tuvo un fallo, un fallo, tiene un buen acero y todavía está bien, son dos estupendos. Quizás los de Cruz no le dieron mucho la espalda, quizás en el medio campo perdieron la pelota porque se tiene la pelota fácilmente porque usted no tiene posesión, es porque no tiene precisión, cuando tiene la pelota tiene que mantenerla, precisión con el gol, tocar, 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 eso no faltó. La segunda parte no fue el resto fue de Estados Unidos, pero hace la virtud de la invitación después de Córdoba. Estados Unidos tiene un recorrido grande, a mí cuando me preguntan quién gana, digo, porro, porque los muchachos tienen que entrar con la confianza fuerte. El partido estaba para un empate, pero, a ver, cuando usted le hace un gol o hay un empate a cero, significa que todavía hay partido. y cuando le hacen un gol, ¿por qué digo que todavía hay partido? Porque ahí vienen los jugadores que tienen mayor experiencia, esto es el reloj, mayor experiencia y todos los que tranquilizan al resto, van tranquilizando al resto. Párez López es uno de los que tranquiliza al resto, pero sí tiene otros jugadores como uno que no tiene mayor experiencia pero sí tiene buena jerarquía, tiene otros jugadores que ya hay más rodaje que ellos, García, o la línea española, o cualquier cosa. Oordonia se lo ve muy aplomado, el mismo arquero tiene que hablar, el arquero tiene que ser pensante, tiene que ser pensante y tener paciencia con sus compañeros, habla mucho, pensante, pero cosas inteligentes le dice a los compañeros. Los de la cruz tienen que aplicarse más de marca porque nos saben mucho sobre los costados, ellos plantean los estadounidenses que le dije, el jefe especialmente se le da mucho por los costados, y eso el doctor no te tomará en la marca el club. El próximo el palco puede en Estados Unidos si juegan mucho fútbol directo, tienen menos técnicas que nosotros, porque no tiene mucha técnica, tiene mucho rapete, cuando usted va a ir metiendo va mirando los pies de la persona y en qué momento soltar la peluta de manera inteligente. Y otra de las cosas que tiene el cuadro porque tiene un gran portero, grandes centrales, le falta todavía un poco más de movilidad a Corito de Río, mayor movilidad, requería regular la velocidad de entrada a la área porque tendrá dos jugadas buenas y esas dos jugadas buenas una tiene que ser igual.